Con gran orgullo Y la pastora como yo puedo darte el olvido Y codicaste un tierno refugio mi existir Todo el encanto y la dulzura en ti se anida Mi adolescencia mi amor primero guardo en ti Y la distancia pudo alejarte de mi recuerdo Y en tu suelo eternamente quiero vivir Hola pastora, cunas de amores llenas de flores Adornado está con tus matices la nueva vida Y la más pura felicidad En tu designio te dieron nombre de una señora Tu dulce aurora es lo que motiva mi inspiración Y es por eso que humildemente canto ahora Para expresarte en este verso mi adoración Hola pastora, cunas de amores llenas de flores Adornado está con tus matices la nueva vida Y la más pura felicidad Donda está con tus matices la nueva vida Adornado está con tus matices la nueva vida ¡Gracias!